La industria lítica de Arambalsa ofrece pistas sobre la extinción de los neandertales en la península ibérica. Científicos del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana participan en un estudio en el que se han analizado más de 5.000 restos de tecnología chattelperroniense recuperados en el yacimiento de Arambalsa II, un yacimiento con una antigüedad de 43.500 años. Y se concluye la extinción local y reemplazo poblacional de los neandertales antes incluso de la llegada de Homo sapiens a esta región del norte de la península ibérica. Los neandertales desaparecieron hace unos 40.000 años, pero muchos detalles acerca de su extinción aún resultan difíciles de entender. Para abordar esta situación, este estudio explora los cambios y transformaciones que experimentaron las poblaciones neandertales durante sus últimos milenios de existencia.